Ven atrás del lindo, solo me rendí a ti, al ver tu magia, con matices del amor que yo busqué a ver, que abelaba. Ven atrás del lindo, solo me rendí a ti, al ver tu magia, con matices del amor que yo busqué a ver, que abelaba. Ven atrás del lindo, solo me rendí a ti, al ver tu magia, con matices del amor que yo busqué a ver, que abelaba. Ven atrás del lindo, solo me rendí a ti, al ver tu magia, con matices del amor que yo busqué a ver, que abelaba. Ven atrás del lindo, solo me rendí a ti, al ver tu magia, con matices del amor que yo busqué a ver, que abelaba. Ven atrás del lindo, solo me rendí a ti, al ver tu magia, con matices del amor que yo busqué a ver, que abelaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!